Para engalanar el aniversario de las ciudades gemelas, el gobierno bolivariano invita a la colectividad a disfrutar del evento Colón, Capital Musical de Venezuela, lunes 23 de marzo, 4 de la tarde. La concentración será realizada en el Gran Paseo La Orilla. El Consejo Legislativo del Estado Zulia nos honrará con sesión especial y luego, usted apreciará un amplio repertorio con los coros estudiantiles, el núcleo funda musical Simón Bolívar, Fundarco, grupos culturales de la UNESUR y la Alcaldía, así como el talento local. Te esperamos este lunes 23 de marzo para conmemorar los 237 años de la Fundación de la Despenza de Venezuela. Invita el economista Platimir Labrador, delegado del PSUV en el sur del lago, y la alcaldesa María Malpica. Con la revolución, seguimos sembrando el progreso.